Vamos a hacer el... las galletas de chocolate ahí está la mezcla ahí está el aceite, ¿cuánto es de aceite mamá? un cuarto de taza un cuarto de taza un cuarto de taza de aceite ¿qué más? ahora lleva dos cucharadas de agua que poquita agua, ¿verdad? gracias a Dios y a Don Mariano que me regalo las cucharas esta es la preparación, la mezcla double chocolate chunk cookie mix dos cucharadas de agua las galletas ahora un huevo un huevo pero saco la licuadora, la batidora no, ¿por qué no? él dice que es un estazón sí, pero el alentador es un estazón pero yo entonces lo bate hasta que se haga una masa, ¿no? si queda muy seco le agregamos otra cucharada de agua si si para ver ahí la bandeja la mezcla pero que queden redonditas que queden redonditas las galletitas bueno, así sucede pero no tienen que quedar tan delgadas eso crece, Manuel eso crece, Manuel ¿ya qué? ah, sí ahí ya las galletas me da la mami como las metió que igual fue el calor que las metió a 200 abajo primero ok ahí están ahorita vamos a ver cómo quedan así así van quedando las galletas se hicieron grandes al parecer y ahí tenemos un brownie listo para el horno doradito así quedó las galletas se ven un poquito quemadas pero vamos a ver qué tal vamos a ver tamal y ese es un tamal tamal asado por favor no me saqué fotos por favor no son fotos es un video video qué feo huele eso y ese es el tamal tamal asado con coco mezcla preparada a nadie le hago propaganda a nadie le hago propaganda simplemente la comida y mi mamilla que tiene las manos mágicas esas son las manos mágicas de mi mamilla no no jiji ya se las sacan no 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 y así quedaron las galletas quemadas no no se quemaron vamos a ver qué tal qué tal no 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 Gracias.